Hace cuatro años estaba en un bar con mis amigos Gritando los goles, gritando porras, alentando Y como cambia la vida En cuatro años estoy en el mundial Estoy en un partido con los mismos amigos con los que estaba gritando Así es el fútbol, así es esta vida Y así les agradezco mucho porque todo esto es gracias a ustedes Es por el trabajo que hemos hecho Pero no hubiera sido nada sin su apoyo Muchas gracias ¿Qué pedo? Estoy comiendo porque ya estaba el camión Me dejé una torta ahí de guía, ¿no? Sí, ya saben que llegamos tarde Dicen, son mexicanos Son mexicanos Son mexicanos Llegan tarde Así son ¿Por qué corren hacia el otro lado? Porque ahí viene el mar Justo estábamos por salir y que se me pierda el celular Así es, pero ¿lo recuperaste? Lo recuperé como las otras 15 veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué Luis? Nos acabamos de llegar Ahí ya le he estado aquí con ¿Cuántas horas la anticipación del cuarto? ¿Cuatro? ¿Qué tal? Estamos atorados No sabemos ni siquiera dónde tendremos que ir para entrar Estamos en el mundial ¡Estamos en el mundial! ¡Estamos en el mundial! ¡No mames! ¡Ya estamos pasando! ¡Increíble! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos refugiados En un carrito Que dejaron abandonado Como los zombies Exacto Ya se murieron todas las personas Aquí estamos Pues refugiados aquí Aquí hay otras personas Como podrán darse cuenta Y no mames Se nos vino La lluvia Muy refugiados Ya no alcanzamos el lugar Pero por aquí está bien Pero por aquí moja menos Estamos casi ¿no? Estamos a punto casi de entrar Casi enfermos Casi enfermos Casi enfermos Entraron a pulmonía nivel 1000 Después de estar una hora aquí en el año Mojados Y bueno ahí está la gente que también está esperando No se preocupen En el Hospitality ¡Hay medicinas! A ver déjame hablar con tu supervisor A ver déjame hablar con tu supervisor ¿Cuál es tu nombre? Estar puntazos ahorita Que no entres me vale Necesitamos una lady de Brasil ¿Quién se rifa? Sí Informe tres y media de once Pero informe Y bueno aquí hay 132 que piden que informe a la ciudadanía ¿no? Sí, 30 años Pidiendo información Está cabrón El de ayer no fue penal ¡Rubaron el partido! ¡Rubaron el partido! ¡Y sin carrito! ¡Si! ¡Sin carrito! ¡Ya déjennos pasar! ¡Huleros! 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 ¡Huleriño! Pa que entiendan, cabrón Pa que entiendan, güey ¡Huleros! ¡Huleros! Esto se puso peor, güero Se puso peor La verdad es que ya está calientito por la gente ¡Cámara! ¡Portazo! 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 ¡Fue ese güey! ¡Ya son las 10! Están quitando las banderas Nada más porque ¡Arre! Las gorras Cornetas tampoco Ni cornetas Por eso puedo usar una gorra ¡Pásate! ¡Ya vete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cris? ¡Ya nos dejan pasar con banderas muy peligrosas! ¡Tengan cuidado! ¡Traigo una bandera! No, está muy cabrón esto Está muy cabrón Señorita, vengo a acabar el estadio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen mensajes nacionalistas! ¡Me estoy mojando! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy mojando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ahora le entra un chatarro! ¡No, culero! ¿Tú me la vas a pagar? ¿Tú me la vas a pagar? ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Qué poca! ¡Eso no pasa nada! ¡Con la tableta! ¡Las pistolas son negras y son diferentes! ¿Cómo son las pistolas? Las pistolas son negras y son así como escuadras ¡Eso es una bolsa! ¿Dónde está Felipe Calderón? ¡A ver! ¿Dónde está cuando la ocupamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya me callen! ¡A ver, ven! ¡Ahí no dice que no la puede dejar pasar! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sigue a tu madre! Por fin entramos, Luis. Entramos, pero estamos en otra fila. Parece que no es aquí, pero no saben dónde. O sea, nosotros sabemos que no es aquí. O sea, nosotros sabemos que no es aquí. Gracias. Este es bien verde. ¿De qué? ¿Bien verde? ¡Pinche cuíqued! Bueno, hemos llegado y nos toca acá en la lluvia. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Y ven saliendo México! ¡Aplausos! ¡Échale, cabrón! ¡Venga, Ochoa! ¡Ochoa! ¡Acaba de salir el equipo de Camerún! Un orarón Estar a punto de iniciar el partido Los himnos Estamos en un mundial Me estoy muy contento ¡Ra, ra, ra! Ya todos wey Vamos a quitarnos esto A la perra brava wey a la perra brava sin que metan goles no importa que no haya metido gol en México ni siquiera que haya empezado el partido eres un controlado 100% de las pelotas han sido nuestras árbitro justo para eso son las piernas para eso son las piernas es lo nuevo por el lugar o quien sabe igual acuérdate la yun acuérdate nosotros dos solos lo que te dije por subir videos por arriba centro pinche árbitro pinche árbitro puto puto ay Dios mío Ochoa Ochoa si supieras cuanto te amo si supieras todas las que te he dedicado Ochoa ay Ochoa si tu y yo pudiéramos salir ay cabrón no mames no mames nos salvamos nos salvamos nos salvamos nos salvamos nos cagamos nos cagamos no mames que bueno cámara Rafa córrele cabrón cámara Rafa como los comerciales Rafa huevo chingada madre no masa masa eres una verga cuando veas este video piensa así huey acostado que fue una verga huey puta ya soy un pinche frío de la verga huey si no hago videos por lo menos ya vi una pinche partida de México huey no mames estoy temblando la verga cuando algo dicen huey a ver que cumple huey ahí viene el gol y el gol el gol no mames quien fue el pendejo huey quien es huey culo de México quien es pendejo el masa ese no es masa huey es moreno huey no a Rafa huey un camarón también pendejo aquí viene el gol sino destino de la lluvia están seis hombres en el área la mamba la yul la yul pocá un salto un salto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Adelanta! ¡Pinche Oribe! ¡Pinche Oribe! ¡Pinche Oribe eres un chingón, güey! ¡Tú y el chicharito! ¡Hermoso! 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 ¡Gol! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya se echó a perder! ¡Gol! ¡Gol! ¡No mames! Y además yo pensé que estaba grabando porque no estoy grabando con mi cámara cámara. Estoy grabando con un celular. Entonces está cabrón. ¡No mames! ¡Me están matando a mi Oribe! ¡Pinche Oribe! ¡Pinche Oribe! ¡Pinche Oribe! Un americanista nato, güey. Desde las fuerzas va a ser... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Va a entrar el chicharito... Por Oribe Peralta. ¡Pinche Oribe! ¡Te vas! ¡Me perfino Oribe! ¡Gracias, Oribe! ¡Gracias! ¡Mierda, güey! ¡Sigue los pendejo! ¡Jajaja! ¡Arbitro justo! ¡Gracias! ¡Eres un justo, árbitro! ¡Gracias por marcar bien! Ah, están de huevas ¿Van a traer partido, pendejos? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Eh, señor! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Marca, marca, güey! ¡Puto, puto, puto! ¡No hagas mamadas, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Gira la madre, chicharrito! ¡La tocas y se llena de luz el mundo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ay, no mames, güey! ¡Giovanni, suscríbete! ¡Dame follow, Giovanni! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya no me distraigas! ¡Sáquenla, sáquenla, sáquenla de ahí! ¡Ahí está! ¡Chicharrito, ve por ella! ¡Ve por ella, chicharrito! ¡Haz la tuya! ¡Cinco minutos para que acabe! ¡Cinco minutos! ¡Solamente eso y ya! ¡Piensa en los comerciales! ¡Ochoa! 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 ¡En tu cara, Dulce María! ¡Qué paradón me acabas de hacer, amigos, güey! Imagínate que me paraste. ¡Va a entrar Espinosa, Paz! ¡A los alcidos, güey! ¡Magnífico! ¡Eres espapirifáctico, Herrera! ¡Tú, tu forma de ser! ¡Tus comerciales me gustan más, por ejemplo! ¡Me gustan más tus comerciales que los de Luisito Rey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Cómo? ¡¿Qué? 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 ¡Chicharito! ¡Chicharito estás de un pendejo, Chicharito! ¡Oh! ¡No te tires, pinche puto! Pinche Manco Fabián, güey. Tiene el balón y te tiras. Estás bien, díveses, solo estás pinche puto, güey. Te pagas millones, millones para que te tires, cabrón Por lo que puede, como se pueda No me dejaron pasar mi cámara Aquí son bien mamones como se pudieron haber dado cuenta ¡Ole! ¡Ole! ¡Máxico! ¡Ole! 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 ¡Ole Gracias por ver el video.